Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Invitado esta noche a Magazine Pacífico, el escritor vallecaucano Gustavo Álvarez García Sábal para hablar de su última novela, Las guerras de Tuluá. Escritor, buenas noches, bienvenido a Magazine Pacífico. Buenas noches, mucho gusto. Escritor, el libro recrea 20 episodios bélicos ocurridos en Tuluá de manera cronológica a través de la historia. ¿Qué tanto hay de realidad y qué tanto de ficción en ellos? Es un libro fruto de la investigación, fruto de haber recogido de oídas muchos cuentos en Tuluá que son los cuentos de Colombia y también fruto de mi imaginación porque las cosas hay que cuadrarlas para poder que se crean. Escritor Gustavo Álvarez García Sábal, son 20 relatos, como ya decíamos, muy bien contados de manera cronológica y relatan episodios bélicos ocurridos desde la época de la conquista hasta nuestros días. Pero al terminar este libro, ¿qué conclusión le queda? Si yo le pregunto, ¿cuáles son las causas más comunes por las que siempre han matado a la gente en Tuluá? Por las mismas que se matan en Colombia, por celos, por poder, por plata y curiosamente por honradez. Escritor, ¿es cierto que después de la publicación del libro, a usted lo amenazaron? No, a mí no me han amenazado, a mí me han perseguido, a mí, contra mí han atentado, pero las amenazas no aparecen afortunadamente. Y si aparecen, pues ¿qué vamos a hacer? Las abonamos detrás de la puerta como anotaban las deudas en los graneros de barrio. Escritor Gustavo Álvarez Gargazábal, por su finca, El Porce, pasan durante todo el año dirigentes políticos de todos los talantes, desde precandidatos a la alcaldía de Cali, la gobernación, pasando por ministros, hasta candidatos presidenciales. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué lo buscan? ¿Por qué uno pensaría necesitan tanto el consejo de Gargazábal? Bueno, han estado pasando hace muchos años, tal vez porque yo analizo las circunstancias municipales, departamentales y nacionales, y ese análisis no lo encuentran en los medios que son propiedad de quienes tienen otros intereses. Yo no tengo ninguno, yo no aspiro a ser elegido para nada y no tengo cara de contratista. Escritor, ¿le suena a usted la propuesta de cambio radical de unificar los periodos de gobernadores y alcaldes con el del presidente y alargar los periodos de los mandatarios regionales? Es una jugada política porque ya tanto Vargas Lleras como Uribe le tomaron medida al presidente Duque y ya saben que unas elecciones en octubre con él de presidente les va muy mal, entonces tienen que prolongar los periodos de los actuales. Escritor, muchas gracias por estar en Magazine Pacífico. No, a ustedes y a todos que lean los cuentos de Gargazábal, es decir, las guerras de Tuluá.